El caso del Omni de Roswell es uno de los temas más controvertidos ocurridos en el pasado y que perduran actualmente, pero Roswell finalmente ha sido resuelto y la verdad es más impactante de lo que realmente podrías creer. Ciertamente el famoso caso del Omni de Roswell ha estado en el corazón de la ufología desde julio de 1947 cuando militares anunciaron sensacionalmente en un comunicado de prensa que habían encontrado los restos de un platillo volador accidentado en el desierto, pero al día siguiente se retractaron de la declaración diciendo que de hecho era un globo aerostático dañado de la fuerza aérea estadounidense. Más tarde testigos presenciales afirmaron haber visto cuerpos extraños dentro de la nave accidentada que junto con los restos fueron llevados a una base militar secreta. Pero ahora un nuevo libro ha presentado una teoría que presuntamente podría resolver el misterio del Omni de Roswell y a los defensores de la ufología no les va a gustar en absoluto a pesar de que sigue siendo una teoría de la conspiración la verdad que bastante preocupante. El investigador británico sobre temática Omni y paranormal Rick Redford sugiere que el objeto que se estrelló en el desierto en realidad era un vehículo aéreo experimental de alto secreto con personas en su interior que perecieron en el accidente. En el libro titulado La conspiración Omni de Roswell exponiendo un secreto impactante y siniestro el autor proclama que el mito del Omni de Roswell fue impulsado por el propio gobierno de Estados Unidos para encubrir la horrible verdad que ocultaba. La teoría de Redfern proviene de una entrevista que él mismo realizó en 2001 mientras investigaba el famoso caso Roswell. Se reunió con una anciana que afirmó haber trabajado en el OAC Rights National en Tennessee. Afirmó que poco después de la segunda guerra mundial vio a conejillos de indias humanos, entre ellos ciudadanos japoneses, personas con discapacidad y prisioneros. Ella contó que las usaban en experimentos con nuevos proyectos de aeronaves secretas. A través de su testimonio y otros testigos con los que ha hablado en los años siguientes Redfern ha reconstruido lo que podría esconderse realmente tras este caso. Que los llamados alienígenas encontrados en el accidente de Roswell probablemente fueron algunos de esos seres humanos prescindibles para el gobierno que fueron usados en estas pruebas casi suicidas para probar los efectos que tienen sobre el cuerpo humano ascender a grandes altitudes. Según el libro los experimentos ponían a prueba tecnologías obtenidas de Japón y Alemania usando gigantescos globos con góndolas unidas que contenían a las víctimas de las pruebas. La causa del accidente aéreo nocturno de julio de 1947 que dio pie al mito en Roswell podría haberse producido cuando el globo colisionó con la embarcación que lo acompañaba con lo que llevó al globo a explotar y a provocar una lluvia de gran cantidad de restos sobre el rancho de Mac Brasel. El señor Brasel había dicho que vio dos globos en su rancho. Alguna gente ha sugerido que quizás los jeroglíficos que alguna gente vio entre los restos podrían haber sido en realidad escrituras japonesas. Evidentemente esta teoría está resultando muy controvertida entre los investigadores de la temática ovni. A estas alturas se hace muy difícil saber lo que realmente sucedió en Roswell de la misma manera que es muy difícil saber qué se oculta detrás de la gran cantidad de fenómenos ovni ocurridos en la zona. Pero si tenemos un espíritu mínimamente crítico debemos hacer algunas preguntas. Entre ellas por qué la eclosión de la temática ovni se produce poco después de la segunda guerra mundial y durante la guerra fría. Porque el término platillo volante en su acepción de ovni nace precisamente en esa época y tiene su raíz en el ejército norteamericano en 1952. Por qué razón se estrellaría un artefacto en 1947 precisamente en Estados Unidos y desde entonces apenas se ha vivido un fenómeno similar en ninguna otra parte. ¿Por qué si está tan claro que nos visita los extraterrestres nunca jamás y bajo ninguna circunstancia y una sola imagen clara de un ovni? ¿Por qué ni tan solo ahora cuando gran cantidad de la población dispone de artefactos de grabación en alta resolución? Yo me pregunto ahora ¿qué es más lógico pensar? ¿Que en Roswell se estrelló un ovni con alienígenas en su interior por culpa de una absurda avería de una nave espacial bla 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 bla? ¿O que quizás es más lógico pensar que el ejército estadounidense realizaba experimentos ilícitos y le interesó crear una gran pantalla de humo para que no se supiera lo que se estaba haciendo? Evidentemente no habrá ni un solo ufólogo que quiera aceptar estas evidencias. La primera porque la mayoría de ellos viven de este asunto y ganan dinero o fama gracias a esto. Y la segunda mucho más mundana por no quedar como unos idiotas si uno se engaña a bobos ante el resto de la humanidad. No nos engañemos señoras y señores. La ufología y las teorías de la conspiración que la rodean se han convertido en una industria en sí misma que se retroalimenta y se regenera constantemente. Y los que la mantienen en pie se ganan la vida con ella, lo que le convierte en muy poco fiable. Y como sucede la gran mayoría de las teorías de la conspiración provienen de Estados Unidos principalmente, lo que viene a confirmar lo que venimos denunciando desde hace tiempo. Tras la mayoría de teorías de la conspiración hay una vasta operación de manipulación social a gran escala, tras la cual muy probablemente se encuentren agencias de inteligencia del eje angloamericano. Y de ahí procede también la maquinaria de moldeamiento cultural que ha ayudado a cimentar esta mitología ovni. Su función de momento no parece clara porque quizás va cumpliendo diversos objetivos sobre la marcha y según la época, pero parece que en el fondo siempre se cumple una misma función. Un proyecto a gran escala para desviar la atención de todas estas personas que quieren ver más allá de la realidad que les rodea y que por lo tanto pueden ser muy peligrosas para el sistema. Para ellos se crea una fantasía y se les distrae para que no sitúen su mirada crítica en otra parte. El lema central y más famoso de la ufología, tras el realzamiento del tema ufólogo gracias a la serie de televisión Expediente X, es casi una burla hacia los creyentes de dichas teorías y en mi opinión lo es. Como si se rieran de ellos, les dicen en la cara tú te lo quieres creer. Realmente el tema ovni podría ser la mayor teoría de la conspiración de las últimas décadas. Una mentira y una manipulación social a gran escala que podría vivir grandes momentos en el futuro, gracias a la tecnología de la que ya disponemos. Eso no significa que no existan civilizaciones extraterrestres y mucho menos, el universo es inmenso, enorme e inimaginable, por lo cual, lógicamente y matemáticamente, tiene que haber muchísimas más razas de extraterrestres, ya no como te lo imaginas tú, sino otros seres, otra forma de vida en otros lugares. Pero es obvio de que no hay ni una sola prueba ni indicio de ello, sino más bien todo lo contrario. Se nos quitan todas las pruebas. NASA encuentra las pruebas y no se ofrecen, no se exponen al público. Nadie sabe nada, pero ellos sí, ellos sí lo saben todo. Todos deberíamos reflexionar sobre los crédulos que somos con las teorías de la conspiración que inunda las redes. Parece que nadie quiere preguntarse realmente de dónde salen ni a quién sirven, porque muchos de los vídeos que hay en YouTube hablando de teorías de conspiración y de nuevas teorías que surgen día a día son mentira y simplemente alimentan y les alimentan los bolsillos. Mucha gente pasa de no creerse las mentiras oficiales a creerse cualquier estupidez que encuentren en la red bajo la etiqueta de que va contra las verdades oficiales. Es algo que solo se cura cultivando un espíritu crítico, personal e individualizado. Y ahora pregúntese qué habría sucedido si esos cientos de miles de personas fantasiosas, perspicaces e inconformistas que se han pasado la vida investigando, dedicando horas y horas a estudiar el fenómeno ovni y teorías similares, hubieran focalizado su energía en cambiar el mundo que tan poco atractivo les parece, en lugar de distraerse con tonterías fabricadas en los sótanos de la CIA y del FBI. De eso va el tema. Gracias. 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 Gracias.